Transparencia es símbolo de su aspecto, la santidad con Dios es innegociable. ¿Y qué hizo Dios espiritualmente con nosotros? Cambió nuestros trapos, cambió nuestra ropa, cambió nuestro porte, cambió nuestro vocabulario, cambió todo. ¿Sí o no? ¿Quiénes experimentaron de esa obra? Aquello que experimentamos de esa obra, entendemos que Dios nos hizo nuevos y también que ha cambiado nuestras vestiduras. Las vestiduras blancas, los vestidos que está refiriéndose, la palabra de Dios habla de quitarte la vieja ropa. ¿Qué te quiero decir? Quitarte el mundo, lo sucio, lo manchado y te da una nueva vestidura. Cambia tu aspecto, cambia tu rostro, cambia tu todo.